Informativo CBC, otro compromiso con la región. Volvemos al Informativo CBC y para nuestro segmento principal hablaremos sobre la investigación que permitió recuperar buena parte del material fílmico y fotográfico del que es considerado el pionero del cine ambiental en Colombia. Guillermo Cajiao Lenis. Para ello tenemos con nosotros a Diego Lozada, uno de los autores de la investigación y del libro que resume en parte esta gran historia. Diego, buenas noches y es un placer tenerlo aquí en el informativo. Gracias Wilson, gracias Beatriz, estoy muy feliz de estar aquí compartiendo la información con ustedes. Y precisamente contémosle a los televidentes porque realmente fue muy exclusivo, es decir, muy pocos tuvieron la oportunidad de asistir al evento del lanzamiento del libro. Entonces en casa de pronto hay gente que no conoció y no sabe quién es Guillermo Cajiao Lenis. Bueno, en resumen, Guillermo fue una persona multifacética que gracias a él podemos ver imágenes de Colombia aéreas de los 70s y 80s. Podemos saber cómo se transformó por medio de carreteras, de represas y también podemos conocer muchas historias de personas que ayudaron ambientalmente a configurar lo que tenemos en Colombia ahora. Guillermo Cajiao recorrió el país de norte a sur registrando con sus cámaras los paisajes de Colombia y convirtiéndose en el primero en hablar de la necesidad de cuidar los recursos naturales. Naturalia. Mientras Gloria Valencia nos mostraba en Naturalia documentales de África y del francés Jacques Cousteau y mucho antes de que existiera Discovery Channel, en Colombia ya teníamos un documentalista ambiental y pocos lo sabíamos. La cordillera de los Andes que se extiende por su territorio en una extensión de 316 mil kilómetros cuadrados. El payanés Guillermo Cajiao Lenis recorrió Colombia desde San Andrés hasta la frontera con Ecuador registrando con sus cámaras fotográficas y de cine los paisajes de nuestro país y llevando el mensaje de la necesidad de proteger el ambiente. Ahora podremos conocer y redescubrir su obra gracias al trabajo de dos jóvenes investigadores a los que un trabajo académico los embarcó sin sospecharlo en una labor detectivesca que duró dos años. Nosotros trabajamos en un diplomado de documental ambiental y un profesor al que teníamos por pionero de la cine ambiental en Colombia que es Fernando Riaño nos entrega un Betacam y en ese momento empezamos a ver las películas de ese señor que se llamaba Guillermo Cajiao que nosotros no sabíamos quién era y nos enamoró una de sus pelis y ahí empezábamos enganchados. Abandonados en sótanos de residencias e incluso en instituciones como la biblioteca de la Universidad del Valle fueron hallando un tesoro de más de 800 fotografías y 58 películas, algunas de las cuales estaban muy deterioradas y en riesgo de perderse para siempre. Todo este trabajo está resumido en el libro Guillermo Cajiao Lenis, pionero del cine ambiental, que fue lanzado en una emotiva ceremonia con presencia de su familia como homenaje al cineasta que falleció en 1994. Estoy absolutamente emocionada, ya la grimeé y estoy aquí con mi mamá y con mi hermana y nietos de Guillermo Cajiao, amigos muy cercanos, entonces esto es algo que nos emociona mucho como familia y como hija. El evento incluyó un panel en el que se discutió su vida y obra, se entregó su libro a los asistentes y se proyectó un video que recopila partes de sus películas y testimonios de quienes le conocieron y valoran su obra. La vida y obra de Guillermo Cajiao Lenis está muy relacionada con la historia de CBC. Inicialmente cuando la CBC en sus primeros años construyó la represa de El Alto en Chicayá, la represa de Calima, por supuesto en la época de Salvajina y las obras en la planicie, Guillermo Cajiao estuvo registrando desde su avioneta, tomaba los registros fotográficos y también los registros fílmicos. Entonces para la CBC es satisfactorio, es muy complaciente hacerle un homenaje al trabajo de este visionario. Ahora la idea de los autores es publicar un libro en formato digital para ponerlo en la red y de la misma forma poner a disposición del público las digitalizaciones de sus películas para que toda la sociedad actual y futura conozca su trabajo. Diego y podemos pensar que esto más que escribir un libro fue un trabajo de investigación minucioso con familia, con fuentes, con profesores, de mirar fotos, de mirar documentos, pero que fue lo más emocionante del proceso. Pues como vos lo decís, fue como poco a poco empezamos a juntar las fichas, llegamos a encontrar casi 40 personas que tuvimos que entrevistar, llamar, hablar por Skype, escribir. Nos empezaron a dar como aportes acerca de todo, pero lo más emocionante es que llegó un momento en que estábamos como atrancados, como que no seguíamos, no podíamos seguir. Y gracias a una que otra conexión, un día nos llamó la hija. Entonces fue un domingo que de la nada llamaba a alguien a decirte, sí, yo sé que has estado tratando de comunicarte conmigo y existo, porque ya lo damos por perdido. Entonces eso fue muy emocionante. Bueno, nosotros sabemos que la fe, el entusiasmo del investigador, pues es un motivo fundamental para lograr el objetivo que ustedes se trazaron. Pero también es cierto que un libro no se hace solamente de emociones y de buenas intenciones. Finalmente, ¿quiénes dijeron, bueno, vamos a apoyar por aquí, por acá? ¿Qué instituciones ayudaron en la financiación de este libro? Bueno, nosotros somos un conjunto de personas que tenemos una asociación sin ánimo de lucro, que es Queda Activos. De ahí empezó como todo, pero claro, necesitamos como apoyo económico y sobre todo como el apoyo que da cuando una institución te apoya, ese tipo de relación. La Santiago de Cali, la universidad, nos apoyó con un proyecto de investigación. De ahí se fue juntando las becas que tiene el Ministerio de Cultura, las becas que también da la gobernación en este caso. Y la CBC vino a apoyarnos al final como para darnos ese impulso, ese último empujón que necesitamos para el lanzamiento. Obvio, cuando ustedes buscan apoyos, entonces buscan qué se puede relacionar con el libro también, porque todo tiene que ir acorde. Pero hablemos un poquito de la relación de la CBC con Guillermo Cajía, o por qué aparece la CBC ahí en la vida de él. Sí, pues lo curioso es que una de las primeras cosas que encontramos de Guillermo fueron sus trabajos con la CBC. El Alto Chica Ya, que él hizo un recuento muy pequeño de tres videos institucionales que hizo a través de cinco años, de cómo se construyó la represa. También sabemos que hizo dos historias de Buenaventura, el Valle del Cauca y sus ríos, otro documental que es muy personal que se llama Y mañana. Y siempre aparecía la CBC como ese apoyo, creo que financiero, también de darle como esa facilidad para ingresar a los espacios. Entonces, así como ahora creo que apoyan a muchos realizadores, le tocó a Cajeado recibir ese buen apoyo, ese espalderazo de la CBC en los 70s y 80s. Yo sé que ustedes hicieron un primer tiraje del libro, pero seguramente es insuficiente. ¿Cómo lograr que este libro tenga más trascendencia, más personas lo puedan conocer, o cómo pueden acceder a él? ¿Qué han pensado? Sí, pues ese es nuestro gran reto, ¿no? ¿Cómo hacerlo llegar al público? Pues gracias a de pronto a situaciones como estas, personas de otro lado ya han llamado ya, ya me han encargado. La posibilidad, pero también nuestro objetivo es tenerlo online, hacer una especie de ebook, hacer una cartografía también, tratar de colocar los enlaces de dónde sacó las imágenes, en qué año lo hizo. Y ese es como el proyecto futuro, tanto colocar las fotos como las imágenes de sus películas. La gente que ha visto de pronto el video que nosotros acabamos de mostrar puede emocionarse, ¿no? En la nota y puede querer conocer más y qué más fue lo que hizo y qué es esto de yo no sé mañana y por qué lo relacionan con un visionario del medio ambiente. ¿Dónde pueden hacerlo? Pues estamos en eso, realmente la información está muy fresca, nosotros todo lo que encontramos, aunque la investigación de nosotros lleva casi tres años, los resultados nos tocó que apurarlo, acopilarlo este año, ¿no? No, este año no, fue este año con tres meses que se volvió un mes, entonces todo el resultado de este libro está por ahora impreso, pero esperamos irlo subiendo poco a poco y nosotros tenemos un canal en YouTube que fácilmente lo pueden encontrar o con el nombre de Guillermo Cajiao o con el nombre de Creativo Audiovisual y ahí pueden ver los casi 11 películas que hemos encontrado, una entrevista con él y la información que vamos subiendo la esperamos tener pronto en un blog o la página que queremos crear, la información que la gente pueda aprender a apreciar de este señor. Por ahora, quienes quieran el libro y nos siguen en redes sociales mañana en el lanzamiento del fanpage con el numeral Cine Ambiental, las tres primeras personas con el mejor testimonio para ganarse este libro. Pues las escogeremos y al final de la tarde les haremos la notificación de que han ganado el libro, recuerden, numeral Cine Ambiental, los que quieran el libro... Y nuestro fanpage es... CBC Ambiental, CBC Ambiental, lo verán mañana con nueva imagen, así que muy atentos, se nos ha terminado el tiempo por hoy, agradecemos su compañía y recuerden que nos vemos el próximo martes a las 7 y 30 de la noche en el informativo CBC, también pueden seguirnos en Cuentos Verdes y a través de las redes sociales. Pueden volver a ver el informativo en nuestro canal youtube.com barra informativo CBC, sigan en sintonía de Telepacífico y recuerden que en la CBC seguimos comprometidos con la vida, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!